Música Nuevamente al parecer la imprudencia de un conductor genera afectaciones en el alumbrado navideño En esta ocasión el suceso se registró la noche del lunes sobre la calle 49 con carrera 18 Se llevó con su camioneta un arco en su totalidad Generando además del daño, caos en el sector Y rechazo por parte de la comunidad que ve con preocupación la falta de cultura por parte de algunas personas Por supuesto hacerle un llamado a aquellas personas que les faltan Un poquito de sentido de pertenencia, un poco de amor por lo que es nuestro Para que lo cuiden, esto requiere una inversión, estos son recursos que también nosotros debemos cuidar La comunidad es veedora de todo lo que está haciendo la administración Y no podemos permitir que algunas personas que no quieren lo nuestro estén atentando contra este alumbrado navideño Según la Secretaría de Infraestructura 900 millones de pesos fueron invertidos en la iluminación navideña En estos momentos intervienen sobre la avenida del ferrocarril y también iluminarán sobre la avenida 52 del barrio 1 de mayo